que al parecer en Siberia los autos, los coches no pueden apagarlos tienen que estar en constante siempre tienen que estar encendidos porque si se apaga el motor con el frío que hace que hay temperaturas de menos 30 grados no se pueden volver a encender claro, imagínate tener el coche encendido sin parar imagínate ser un coche en Siberia bueno, sí una experiencia negativa ser coche en Siberia tiene que ser complicado bueno hola a todo el mundo un día más, una semana más estamos en que tenemos que hablar de muchas cosas ahora sí en directo lo digo para todo el mundo, ahora sí estamos en directo y bueno, hoy hemos traído o más bien Alejandro don Alejandro nos ha traído a un grande de la literatura normalmente a nosotros nos gusta hacer el vuelo vuelos bajos pero hoy nos hemos subido a las alturas así que nada presenta Alejandro normalmente traemos a vuelos bajos qué bonito para es que a nosotros nos gusta volar a ras de suelo pero estamos hablando de la gloria no de la calidad sí hemos tenido gente de mucha calidad pero bueno gente joven entonces la calidad literaria hemos creído mucho poeta joven y claro no les ha dado tiempo a acercarse siquiera todavía pero sí hoy tenemos bueno hoy tenemos a Darío Jaramillo ¿no? un poeta ¿no? ensayista novelista un escritor total podríamos decir ¿no? que ha tocado un poco prácticamente todos los géneros teatros no sé si Darío ha llegado a hacer no, no señor teatro no pero bueno incluso la autobiografía también ¿no? la has tocado ¿no? que práctica un escritor total digamos ¿no? y que además pues bueno tiene la particularidad de haber llevado durante 20-30 años me parece la actividad cultural en tu país en Colombia ¿no? a mí me gustaría mucho Darío que nos contaras un poquito para empezar para abrir boca ¿en qué consistía tu labor como pues eso ¿no? como no sé si secretario de cultura no sé exactamente cuál era el cargo que desempeñabas en el Banco de la República ¿era? ¿no? Exactamente el Banco de la República es el Banco Central de Colombia es el que emite la moneda y hace banquero de los otros bancos por una tradición ya casi centenaria el año entrante será centenaria el Banco A ha llevado a cabo labores culturales por unas paradojas muy raras las inició por ejemplo hacia el año 20 del siglo pasado el patrón oro era el respaldo de la moneda por lo cual el banco que emitía moneda tenía que tener oro para respaldarla eso significaba que el Banco de la República aquí en Colombia compraba oro a los mineros a la gente que les ofrecía oro inclusive llegaron a tener el monopolio de la compra del oro y con eso lo que empezó a llegar fue un montón de piezas arqueológicas ese es el origen remoto del Museo del Oro hacia el año 40 del siglo pasado se dieron cuenta que tenía una espléndida colección arqueológica y hacia el año 50 lo abrieron al público y es el Museo del Oro es un muy singular museo de piezas precolombinas ahora ya no solo de oro sino que hay de todo lo mismo la biblioteca la biblioteca más grande de este país en términos de tamaño es la biblioteca Luis Ángel Arango que comenzó siendo la biblioteca de los investigadores del banco hasta que se dieron cuenta que tenía una colección tan grande que era un desatino no abrirla al público y no dinamizarla yo estuve igual puedo contar la colección de arte la colección de arte comienza como en todos los bancos por decorar una oficina y en determinado momento se dan cuenta que tienen 1500 piezas y que vale la pena mostrarlas yo llegué al banco ya cuando eso estaba todo en avance llevaba muchos años hace el año 80 y algo y allá me jubilé trabajando en el manejo de eso fue un trabajo maravilloso me pagaban por hacer lo que me gustaba y muy profesional además el banco como todo banco central con todas esas actitudes un poco heredadas del capitalismo son gente que cree en los que saben en la técnica entonces el banco formó bibliotecarios museólogos restauradores en fin es todo un aparato cultural que además se copió en otros países de América Latina después es el caso del Ecuador es el caso de Costa Rica en algún modo el banco central de la Argentina ni qué decir del venezolano en fin es ya un modelo que se ha extendido y que en Colombia tiene una particular trascendencia porque también actúa en toda la ciudad no solamente en Bogotá bueno fin de la publicidad política pagada pero Darío entonces tú el oro no lo tocabas tú no manejabas el oro no el museo del oro está manejado por arqueólogos y por museólogos no no pero me refiero en el banco quiere decir que tú no tú no hacías ninguna operación bancaria ni nada era todo cultural gastar muy bien muy bien lo mejor que hay claro y bueno y dentro de esa actividad cultural exactamente o sea traías autores también para que dieran conferencias cuéntanos un poquito porque me interesa mucho y saber bueno de qué concretamente qué es lo que te enorgullece más qué es lo que crees que has hecho mejor en ese tiempo qué detalle traer a tal autor manejar según qué colecciones no sé ese es un aparato muy grande en el cual el puesto donde yo estaba era el de doctor no y estaba robada del director de biblioteca director del museo de la colección de arte de toda la gente que eran los entusiastas los que querían hacer mucho más de lo que podían por eso yo tenía que ser el doctor no y organizar eso 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 o lo que estoy aludiendo es que la gente que trabaja en estas cosas profesionalmente es lo contrario de lo que pasa en las empresas comunes y corrientes se supone que un jefe en un almacén lo que hace es motivar a la gente a que trabaje más aquí en la actividad cultural y ustedes lo habrán vivido seguramente todo el mundo quiere hacer mucho más de lo que puede todo el mundo está lleno de entusiasmo entonces mi trabajo de un entusiasta era coordinar entusiasmos para poder hacer una cosa que está reconocida como algo muy planificado eso es lo primero lo segundo es yo personalmente realmente no hice nada lo que es otra característica de esa cultura que me tocó vivir cultura institucional y es que los que hacen las cosas es la institución y es muy seguro que no haya ninguna decisión que lo haya hecho la haya hecho una sola persona pero si me si interpreto tu pregunta en la dirección de una actividad que me tocó como salto cualitativo en todo aquello si la viví de una manera muy particular Fernando Botero el pintor colombiano un buen día decidió que regalaba su colección de arte a Colombia todo comenzó con una llamada telefónica me llamó a decirme Darío sabe que quiero señor que quiere quiero la casa donde hice la exposición de la corrida para poner ahí permanentemente mi colección de arte el resultado final de esto y entre el enunciado y el final hay cinco años de negociaciones de movimientos de autorizaciones etcétera etcétera de reconstrucción de edificios inclusive estaba montado el museo Botero en Bogotá que tiene dos partes una un recorrido por toda la obra de Fernando Botero y lo otro la colección que él armó que es una colección que en algún momento se expuso en España antes de donarla y que con el título de la exposición española les da a ustedes una idea de que hay ahí la exposición se llamaba de coro a Barceló y era exactamente desde el principio del impresionismo hasta la generación de pintores de Barceló que lo que contiene este museo es una especie de microhistoria del arte del siglo XX a mí me tocó eso sí muy directamente todo el diálogo con Botero me tocó a mí entonces tuve la experiencia de conocer a un gran artista y a un hombre de un sentido práctico de una inteligencia excepcional eso tal vez como labor inolvidable había otra cosa enredada en tu en tu pregunta Alejandro ah sí que te interesaba mucho lo de las conferencias en general la programación de una institución como esta la hacíamos de abajo hacia arriba entonces por ejemplo Barranquilla Puerto sobre el Caribe la sucursal proponía hagamos un estudio sobre el río Magdalena entonces eso se convirtió en un ciclo de conferencias es decir estoy hablando de que todas las programaciones van en el sentido de las necesidades que en cada parte aparecen o las novedades también entonces si aparece la novedad de que te donan la historia del arte del siglo XX pues uno empieza a preocuparse por hacer pedagogía en esa dirección y gente de otros países con alguna frecuencia el banco invita precisamente según las materias que esté tratando o que esté adelantando creo que ya logré responder toda la pregunta Alejandro si, si totalmente totalmente vale un poco en relación a esta pregunta por enfocar hacia la poesía que es al final este programa lo que tratamos principalmente aunque lo evitamos todo lo posible algún algún poeta que trajerais que diera alguna conferencia que a ti te hiciese especial ilusión porque no tuvieses una admiración o un respeto significativo o porque fuera un maestro si acaso sin duda que si me dio mucho gusto tener en el banco por ejemplo que es una persona que yo quise y respeté y admiré y admiro muchísimo ese es un caso y puede haber varios otros por ejemplo hay una anécdota previa a decirles el nombre unos 10 años antes de entrar en el banco yo escribí una novela y en esa novela mencionaba o se refería en parte a Felizberto Hernández el escritor uruguayo y citaba un magnífico libro que hablaba del momento de la muerte de Felizberto yo nunca había conocido al escritor de ese libro y 10 años después de publicar esa novela ya casi olvidada aun admirando mucho a ese escritor de pronto pude invitar a Bogotá a Tomás Elón Martínez que fue un periodista cronista argentino que trabajó muchos años en Venezuela que después terminó su carrera en Estados Unidos como profesor en alguna universidad y conocer a a a a este hombre a Tomás Elón fue muy grato porque en verdad es uno de los grandes escritores latinoamericanos de los más conocidos de él es una novela que se llama Santa Evita y hay otra que se llama La novela de Perón esos dos libros yo los receto para una isla desierta mira nos los apuntamos nos los apuntamos porque que bueno y Darío no sé algún ahora bueno pues yendo un poco hacia tu obra has hablado de estos escritores que te te hizo bastante ilusión cuáles son digamos los escritores digamos sobre todo poetas que más ves reflejado en tu propia obra cuáles son los que crees que te han ayudado en la poesía a construir a construirte como escritor cuáles son a los que más has vuelto y que tú crees que en tu poesía se pueden rastrear seis preguntas al tiempo pero voy a tratar bueno y puedes enfocarlo como prefiera disculpadme voy a encenderme la luz porque estáis todos a latitudes más más lejos del sol que yo y a mí ya se me hace de noche un segundo sí aquí estoy todavía con una luz tremenda amaneció en donde no yo que estoy aquí ya cercano a barcelona y aquí ya noches de antes claro bueno yo comencé a escribir versos por allá de los 12 o 13 años porque me regalaron la primera vez que se hacía la obra completa de León de Grey un poeta colombiano que escribía de una manera absolutamente particular es decir un poema de Grey es muy identificable por los rasgos que tiene entre modernistas y vanguardistas pero muy 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 personal y yo y ese libro llegó a mí es porque el editor de esa edición era el librero a donde yo iba a sacar libros donde mi familia o mi padre pagaba por los libros que se me antojaran estoy exagerando por los no los que me antojaran sino que me tenía como cuotas en todo caso el librero feliz con su edición que es magnífica de la obra de Grey se la regaló a su cliente más joven que era yo y yo me puse a leer eso y tal vez no entendí ni la tercera parte pues nada unos pocos poemas yo voy a decir de Grey es un poeta canónico en Colombia en este momento y en esa época ya comenzaba a hacerlo pero todos esos retorcimientos del lenguaje y de la prosodia me parecieron muy atractivos estoy refiriéndome ya a la forma no a lo que él decía entonces imitar esa jerga para un niño era para un niño además apasionado por jugar con palabras todo el tiempo en forma de trabalenguas en forma de dichos en forma de todas las formas imaginables yo tenía esa pasión y me encuentro con un trabalenguero profesional como de Grey entonces empecé a escribir poemas de León de Grey a mis 12 o 13 años y debo decir que me divertía mucho yo no sé ni qué decía ni nada no me acuerdo pero mi primer acercamiento a escribir poesía fue de esa manera ya un poquitico después comencé a mezclarle porque empezó la adolescencia todos mis rollos mentales a lo que escribía y estamos escribiendo con eso es lo que les estoy describiendo lo que nos ha pasado a todos tratar de volcar el alma o lo que haga sus veces en unas palabras cuando tenemos 14 o 15 o 16 años después de ese primer acercamiento pues yo he tenido sí ídolos grandes admiraciones algunas muy permanentes lo que no sé establecer con exactitud es entre lo que escribo y lo que leo hay alguna conexión de causa efecto o no en realidad verdad yo admiro algunos poetas a los que no creo que me parezca claro sí sí claro y también en esas sectas que se crean entre los poetas jóvenes y que hay diferentes tendencias esa pasión por la poesía me 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 enseñó a apreciar lo que yo no era capaz o no me interesaba o no era mi onda mental entonces tengo poetas que admiro mucho y que no tienen nada que ver creo con lo que escribo cuáles por ejemplo bueno con por pequeño ejemplo pero a ver no me perdí el hilo disculpa ya para referirme a un poeta que me marcó por la edad que tenía por lo que a mí me interesaba por mis peleas mentales cuando escribía quizá el que más recuerdo es a Nicanor Parr yo leía Nicanor en un momento en que bueno primero el contexto de la poesía colombiana los colombianos tendemos a ser muy solemnes y en las ocasiones formales todavía más solemnes y en la poesía aburridoramente muchísimo más solemne entonces las declamaciones de colegio o lo que había en los textos escolares de poesía era una mierda absolutamente solemne que no tenía nada que ver con lo que yo sentía o creía que era o me conducía a mí a alucinar con las palabras entonces dar con un poeta que está que está en la antipoesía y que está dando golpes en el piso para que suene todo y se den cuenta de que el lenguaje es otra cosa y que la comunicación no es rimbombancia ni es florituras pues fue muy bueno para mí y el entusiasmo por poemas y antipoemas se refleja en algún momento en algún momento de mi vida bastante en lo que yo escribía quizás si yo voy a hacer un panorama de una relación muy clara entre cosas que yo escribí y otros poetas la que tengo más clara es la de Nicanor hoy en día ya en este momento de mi vida yo no sé ni siquiera si yo me parezco a mí entonces no tengo mucho inteligencia para tratar de saber quiénes son los poetas que me están influyendo se me acabó la carreta y poetas Darío poetas por ejemplo porque evidentemente en tu poesía hay yo tengo una antología de tu poesía amorosa digamos entonces el amor es algo por lo que se te señala siempre se habla de tu poesía amorosa como digamos algo que ocupa en tu en tu literatura un lugar de sesión y como el renovador de la poesía amorosa colombiana exactamente o por lo menos es como se te conoce yo tengo esta edición que es muy muy cuca la verdad muy bonita publicada en pretextos que es tu casa es tu casa donde publicas tu obra que luego te preguntaré por pretextos que creo que además está haciendo una labor excelente trayendo montones de autores no solo colombianos sino de toda latinoamérica me parece que es espectacular lo que está haciendo pretextos entonces yo quería yo leyendo esta antología yo veo por ejemplo yo veo mucho de la de la tradición española yo veo inevitablemente me veo se me cuela a salinas se me cuela a becker se me cuela también inevitablemente cernuda dentro de la poesía española que crees que cuáles son los autores por los que más fijación ha tenido de esa orilla del atlántico de donde usted está hablando Alejandro sin duda esos tres se disculpen son los los más claros salinas cernuda y becker sin embargo yo llegué a la poesía amorosa bueno por algo obvio estaba enamorado en el momento en que escribía los primeros poemas de amor pero cuando los escribía llegué con una intención como digamos un una bitácora para escribir esos poemas que era voy a tratar de escribir unos poemas de amor que sean conversaciones que eliminen las imágenes que no que no enarbolen el idioma como como algo muy colorido sino que sean directos creo que de algún modo el el propósito muy firme en el propósito y escribir en ese momento en el momento en que escribí los que se llaman poemas de amor lo que yo he escrito que son catorce al final lo habían escrito más de cien y todos estaban en esa dirección hace poquito rescaté uno o dos que aparecieron entre un libro o no se como entonces se combinan las dos cosas uno va a escribir poemas de amor leite estar enamorado y necesita tomar una distancia lo cual es absolutamente contradictorio con estar enamorado entonces una de las cosas más difíciles del mundo es esa y hay otra cosa interesante creo yo que lo hemos vivido de alguna manera los poemas de amor envejecen los poemas de amor que no eran cursis cuando fueron escritos después de tanto repetirse me gustas cuando callas porque estás como ausente suenan absolutamente cursis y es el destino todos esos poemas y se repiten inclusive de los grandes poetas lo que logró la poesía amorosa con Becker fue no dejarnos ver el resto de inmenso Becker que había detrás de de algún modo Neruda bueno Neruda es mucho más universal pero también los 20 poemas de amor como que eso lo digo para decir que a mí me cae como una patada que me digan que soy el renovador de la poesía colombiana que parece como un eslogan el aceite que mejor le sirve a su motor y es un puro eslogan que lo escribió un amigo mío creyendo que estaba diciendo algo muy inteligente en alguna y bueno está en Wikipedia entonces ya lo que diga Wikipedia se vuelve un eslogan entonces buena parte de los otros poemas de amor que he escrito en la vida son luchas contra el eslogan además de todo lo anterior pero no pasa nada Darío ahora que has dicho esto aquí se te puede editar la Wikipedia porque esto es una fuente entonces ya queda queda grabado como una fuente que tú dices que no eres el renovador entonces ahora ahora algún el propio autor asegura la Wikipedia funciona así lo que puede hacer es que todo personaje que escriba un poema de amor está renovando la poesía amorosa claro pero es de verdad un poeta hace poco leía acaba de salir una antología de un poeta que sé que no es muy conocido en España se llama Horacio Benavides unos poemas de amor en esa antología entonces digamos que Horacio ahora es el renovador de la poesía colombiana y el que la haga bien se vuelve renovador y se vuelve renovador en la poesía las cosas funcionan así y todos hemos tenido la misma dificultad repito de estar enamorados es decir de ser unos completos idiotas y siendo en ese estado mental perfectamente cataléptico que es el amor tratar de escribir un buen poema de amor es realmente muy difícil y solo una casualidad logra que uno lo haga Darío yo fíjate a raíz de esto de la poesía española la poesía latinoamericana quería preguntarte primero se puede se puede hacer esa distinción entre lo que ocurre a un lado del charco y a otro lado del del océano porque claro estoy pensando ahora en poetas como como Juan Gelman o poetas de toda latinoamérica incluso Borges o José Emilio Pacheco que bien podrían pasar por poetas españoles o poetas españoles que podrían pasar por poetas latinoamericanos y la segunda parte de mi pregunta es cuando se habla de poetas latinoamericanos es ingenuo hablar de poetas latinoamericanos habiendo tantos países claro parece que todo es o España o latinoamérica pero bueno primero habrá que ver si existe esa distinción y luego si distinguimos entre latinoamérica latinoamérica que tendrá que ver Chile con con México estoy totalmente de acuerdo a ver comencemos por el principio yo creo que la la unidad de medida es el idioma entonces ahí ya nos igualamos todos poesía que se escribe en un idioma llamado castellano o español eso ya elimina hasta el océano atlántico de tal de tal grado es el universo que estamos midiendo lo segundo tienes toda la razón en cuanto a que y es una obsesión de de vecinos además que Colombia y Venezuela que son dos que son el mismo país realmente porque es que hay un cierto momento en en los alrededores de la frontera que separa Colombia con Venezuela en que usted no distingue y a la hora de estar yo en Caracas o un amigo aquí un venezolano uno de pronto se da cuenta de que los hábitos ciertos dichos ciertas cosas están están identificándonos más que separarnos que la frontera es un hecho político que no obedece a un hecho sociológico o etnográfico o o de las sociedades que está abarcando sin embargo la incomunicación ha sido terrible Panamá perteneció a Colombia hasta 1903 y si ustedes tienen la infamia de preguntarme por algún puerto panameño que yo conozca los voy a detestar porque pusieron en evidencia la ignorancia absoluta que tengo de los puertos panameños pues ya está no lo hacemos nosotros ahora vas a preguntar por un costarricense cierto y lo mismo hay de pronto hay unos severes que que nos juntan a todos Alejandro anunció algunos algunos absolutamente generados por mí como José Emilio por ejemplo pero y esos severes están deformados además por el origen de las industrias editoriales en cierto momento hay más mexicanos irrigando el resto del continente pues porque hay el poder del editorial ese mexicano que nos ha hecho llegar Dios los bendiga poetas como que se yo Jaime Sabines yo a Sabines lo conocí estando yo muy joven por esas virtudes del mundo editorial pero en realidad la verdad no sabemos qué está pasando de país a país entonces eso lleva a una tercera consideración del asunto en general pasa lo mismo pero pasa en destiempos por ejemplo las vanguardias estuvieron muy cerca de los españoles y de los mexicanos pero en Colombia la vanguardia llegó por goteritas y hay cosas hay elementos de la vanguardia como por ejemplo los escándalos públicos que en Colombia comenzaron a producirse en el terreno de la literatura son en los 60 y pasan cosas por ejemplo en España se hablaba mucho de ahora ya no me acuerdo la expresión poesía de la experiencia tal vez te alude a un ensayo déjale bien la experiencia y era algo que en Colombia yo sentía que había pasado así a 15 años y eso no significa que estuviéramos más adelantados sobre todo en Colombia que nunca hemos estado más adelantados ni ha sido el interés estar más adelantados la originalidad no ha sido como el elemento que motiva a la gente acá a la poesía y entonces esos destiempos hacen que transcurran cosas en diferentes momentos al mismo tiempo y eso se vuelve muy interesante entonces uno ve y ve momentos de prosperidad en ciertos países y momentos de decadencia en otros cuando logra más o menos tener un panorama entonces pero si es muy limitado el conocimiento y lo otro la fragmentación por edades es que la mayor parte de la poesía la escribe gente de menos de 30 y uno conoce los que son mayores que uno pero en general no conoce los más menores entonces cuando ya uno es el más mayor de todos ya no conoce a nadie tiene que tratar de estar poniéndose como al ritmo de qué es lo que está siendo leído o qué ha aparecido y y eso también se vuelve una labor pero todos esos desconocimientos que no son particulares de ningún lugar sino que son como un cruce de estiempos son los que van produciendo el prodigio que producimos también los José Emilio los Jaime Sabines o los qué sé yo hay muchos poetas por mencionar ahí Sí, yo bueno Darío yo quería preguntarte un poco por o bueno es que no sé si lo quieres preguntar tú esto Mario a ti te apetecía especialmente hablar de este tema que es de lo hemos comentado alguna vez Mario y yo Darío el tema de la cómo claro es complicado desde España acercarse a la poesía en Colombia a la poesía en Chile más allá de los clasicazos es complicado porque aquí por ejemplo Mario lo comentaba y creo que está muy en lo cierto ahora nos dirás que te parece que aquí hay digamos un sistema literario muy asentado y hay muchos premios hay revistas a las que uno sabe que tiene que ir principalmente premios hay mucho premio prestigioso y uno se acerca a ese premio y sabe que ahí estaría el grueso yo pienso que eso lo sabemos nosotros que estamos aquí en España y nos movemos mucho por entre los premios pero supongo que de España hacia afuera también costará enterarse de quién mueve qué cosas sobre todo de la poesía joven o reciente o que está viva ahora mismo a nivel interno voy a poner un ejemplo que ya no hay que irse muy lejos de España Portugal o por lo menos lo que a mí me contaron de Portugal poetas portugueses cuando estuve allí me decían que allí no hay un sistema tan férreo como el de España que tú en España sabes cuáles son los poetas que están arriba en los círculos de poder cuáles son los que están un poco cortando el bacalao que se puede decir y puedes hacerte un panorama bastante preciso de lo que ocurre en España pero por ejemplo en Portugal me decían no no aquí vas a Lisboa y te dirán que el mejor poeta de Portugal es X y a lo mejor vas a Oporto y en Oporto no tienen ni idea de quién es ese poeta y viceversa cosa que no pasa en España aquí en España nadie te dirá el mejor poeta de España es Pepito Pérez y que no lo conozcan no hombre lo conoceremos y en todo caso será decir oye pues yo no creo que sea así sino que es este otro pero que hay mucha no hay un sistema establecido en Portugal por lo menos no sé si en Colombia pasa eso o no pasa estás aludiendo a un fenómeno que yo lo leía con otras palabras pero creo que está directamente conectado con lo que estás diciendo Mario hay hay un fenómeno en la literatura que no ocurre en otras artes y es y particularmente en la poesía y es que no hay capitales de la poesía de pronto como ha ocurrido en España en los últimos años hay un núcleo de poetas muy interesante en Granada o en Sevilla o en cualquier pueblo perdido es decir este poeta que yo les ponía ahora colombiano para cruzar otra vez el charco hacia acá es un poeta que ha desarrollado toda su obra en Cali y hay otro poeta magnífico que ahora lo está editando justamente pretextos que se llama Rómulo Augustos que siempre vivió en Cartagena no se necesita estar en el París de la poesía para poder ser el genio del impresionismo aquí en cualquier pueblo de pronto aparece un magnífico poeta el premio de Radio Nacional de España se lo acaba de ganar un chico colombiano que vive en Pereira Pereira es una ciudad de unos 400 mil habitantes en la zona cafetera que estudió en Bogotá sí el otro día lo conocí y supe eso pero no hace falta estar como en la mata o no hay una mata sino que en cualquier parte brota el poeta entonces se van produciendo fenómenos como los que describe Mario de todos modos sí hay sí se va formando un canon que es variable pero existe ese canon hace unos seis meses se murió en Colombia Jaime Jaramillo Escobar Jaime no entre otras no era pariente mío nada y lo admiraba yo mucho y en el momento en que se murió muchos dijeron yo lo afirmaría también que se había muerto el poeta vivo más importante que teníamos y acto seguido alguien dijo y yo también firmaría que entrábamos en el reinado de Juan Manuel Roca y sí Juan Manuel Roca es un poeta muy reconocido en el país y hay posiblemente como en todo papado como en todo pontificado pues se puede existir el antipapa y puede haber alguien que no le guste lo que hacía Jaime por ejemplo pero pero sí hay unos consensos que se van elaborando yo creo que por más que todo en los círculos del territorio particular de la poesía que son las universidades la universidad parece ser en Colombia es muy claro como varias universidades tienen por ejemplo colección de poesía y es muy interesante eso porque el territorio de la poesía lo están ocupando ahí justamente los poetas en activo que son los menores de 30 siempre está pasando eso más o menos y hay otro piso como algunos de ustedes decían ahora que es las editoriales que tienen toda la cobertura entonces uno puede decir que que pretextos o que hiperión o que fondo de cultura económica o y habrá otras editoriales que se van caracterizando por ejemplo colecciones universitarias en el caso colombiano por ejemplo colecciones de poesía de mujeres en el caso español que que van creando como unos unos formas de circulación y de reconocimiento de la de la poesía y de poder saber qué está pasando no sé si contesté todo lo que me preguntaron sí muy interesante lo de lo de las colecciones de poesía en las universidades la verdad es que no estaba yo muy al tanto de eso más o menos podríamos decir Darío que entre bueno si te acercas a pretextos no hay algún que otro premio en España junto a las colecciones universitarias no alguien se pueda el que se acerque podrá hacerse una idea más o menos al menos de la poesía joven colombiana no más o menos por ahí podría tener una una nómina de autores más o menos sí pretextos y también visor pero yo creo que en este momento mucho más pretextos por lo menos en lo que toca la poesía colombiana la poeta joven más interesante que tiene el país en este momento es María Gómez Lara que se ganó el premio de poesía joven de Loeve y ahora la está editando pretextos pretextos un libro de ella absolutamente impresionante y luego ha publicado últimamente como tres o cuatro más poetas colombianos relativamente jóvenes yo creo que tienen como como informadores y también su propia manera de llegar a los poetas vía los premios que por esa vía van descubriendo gente que a lo mejor no premian pero la van llevando y a lo mejor la premian como el caso del chico de Pereira del premio de Radio Nacional de España en Colombia no circula mucho la poesía editorialmente son pocos los intentos de editar antologías o cosas de esas por ejemplo es una novedad que Seis Barral esté publicando a Horacio Benavides o que el Fondo de Cultura haya publicado hace poco a Ramón Cote pero son cosas bien interesantes porque van estableciendo un canon por la vía de las ediciones me llamaba mucho la atención Darío bueno ahora lo hemos comentado un poco que quizá Jaime Jaramillo era considerado el mejor poeta vivo hay otros que consideran que quizá no que quizá sería otro poeta pero yo he leído mucho eso de Jaime Jaramillo que es el gran poeta el gran poeta colombiano hasta hace poco se decía que era el gran poeta vivo y es curioso porque claro yo pensaba digo joder ¿quién diríamos aquí en España? digo porque se me hace raro el decir uno no sé Lorenzo Mario vosotros que pensáis o sea aquí nadie te va a decir el poeta o sea te puede decir un número de poetas sobre todo ya yo creo que hay un poeta a ver estamos hablando siempre de claro es que aquí el problema es que se confunden o se funden el poder con la calidad literaria o incluso ya no el poder sino más bien el currículo yo creo que aquí hay un poeta en España que es el el papa que es Luz García Montero pese a que te pueda gustar más o menos su poesía pese a que puedes decir hay mejores o peores creo que por el currículum vitae por el bueno es que ahora mismo es el director del Instituto Cervantes la institución más importante por lo menos a nivel de España pero bueno yo diría incluso a nivel del español que hay en el mundo entonces bueno claro ahí está la cosa que se confunde un poco lo extraliterario con lo literario ¿no? Mario pero si tú retrocedes un año hubieras dicho Brines no 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 hubiera dicho Brines claro pero yo creo que cuando se habla de que somos super fans de Brines no no pero no por a ver yo siempre considero a Brines que me disculpen de esa generación del 50 una segunda línea creo que hay poetas Jaime Gil de Viedma y Ángel González que están por delante de Brines entonces y más que nada porque creo que sus últimos años han sido muy discretos él no quería publicar tampoco un libro porque él decía que el último libro que publicase iba a ser ya el último entonces no lo publicó para para publicarlo póstumo creo que le perjudicó también en términos de popularidad que al final es lo que importa para para estar sobre el escenario no basta con ser muy bueno tienes que ser popular ¿no? al final todos son factores extraliterarios mira mismamente sin que no le ponen en duda la calidad de los poetas que has citado 6 barral ¿por qué se mete a publicar en Latinoamérica ahora? de repente ahora bueno porque es que el sector editorial en España está fatal hay que buscar mercado fuera entonces ¿qué hacemos? publicamos Latinoamérica porque porque ahí hay mercado un mercado mucho más grande que el español quiere decir que eso no le quita mérito literario a estas publicaciones ¿no? igual que ganar un premio no te quita el mérito literario del valor del libro pero son factores extraliterarios entonces claro Brines lleva muchos años lo ponía por ejemplo como ejemplo para implicar lo siguiente que siempre hay como está como en el caso de los elefantes el anciano de la tribu el más viejo poeta que figura que tiene como un grado de respetabilidad por ese motivo y en el caso en el caso en ese momento creo que Brines tenía como ese rol sí el elefante de la tribu el que estaba delante de la manada es que yo creo que Brines llevaba muchos años demasiado débil en cuanto a presencia literaria y esa presencia la habían asumido quizás sus alumnos o por ejemplo como García Montero y entonces ya Brines era un poco como el abuelillo del que dependía o a mí me daba esa impresión como que Brines no invitaban a Brines a un sitio a leer sino que invitaban a un alumno de Brines o un poeta del que había aprendido a Brines junto a Brines un poco como casi como llevándolo de la mano o esa sensación me daba pero bueno realmente Brines que llevaba muchos años delicado de salud y yo creo que no también eso le perjudicó no moverse demasiado pero yo creo que nos estamos desviando de algo que alguno de ustedes dijo y que me parece lo realmente importante y es que ¿por qué uno? siempre hay un grupo una pluralidad que tal vez es lo más interesante de todo el asunto por ahí va la pregunta de Alejandro o la reflexión de Alejandro porque sí en realidad si pensamos en ancianos elefantes cuestiones extraliterarias está también Antonio Gala con su fundación ¿sabes? lo que pasa es que en realidad Antonio Gala pues bueno hace poquito porque está muy mayor tiene 90 años ya el pobre entonces no aparece mucho pero la fundación y lo que está dejando por el camino y las personas que se están forjando allí pues también le da un papel luego te gustará más o menos su poesía o las cosas que hizo con su poesía entonces la sorpresa de Alejandro es eso escuchar decir Jaime Jaramillo es verdad hay un grupo y hay un grupo y es coral es decir hay voces de bajo y hay voces de alto y tal vez el mérito es justamente esa pluralidad porque también podemos citar momentos de realmente monarquías de uno solo y no son gratos no es grato Octavio Paz mandando callar a la gente en México o en Colombia hay un caso que hubo hasta en 1942 que se llamaba Guillermo Valencia un poeta modernista que fue inclusive candidato a la presidencia era un buen poeta debo decirlo pero actuaba como pero sigo siendo el rey como si fuera José Alfredo Jiménez del asunto y hasta el punto de que otro poeta que llegaría a ocupar ese mismo lugar escribió un ensayo que se tituló afortunado título Bardolatría un ensayo sobre el ejercicio de Guillermo Valencia en la poesía y ahora que volviendo al tema esas monarquías esas filas de a uno no son muy sanas y tal vez lo esencial es precisamente la vanidad Sí, pero también esas monarquías lo que tienen es que generan muchos detractores y eso estimula también los movimientos poéticos es decir el matar al padre o el esos movimientos en contra de la tendencia predominante que ejerce un poeta claro al entenderlo los poetas jóvenes sobre todo como una situación más tiránica la de un poeta un gran poeta ostentando el poder también genera un movimiento consecuente más fuerte que si es coral aunque también es cierto que bueno en los coros ya se sabe los tenores y las sopranos son los que se llevan la fama incluso en los aspectos corales hay algunos que suelen destacar más y se pelean entre ellos bastante y se pelean sí siempre hay voces disonantes en un co Alejandro tú que a ver que es que Darío te cuento es que aquí siempre tenemos un conflicto que es que intentamos ser moderados en contra de las preguntas pero Alejandro es una metralleta de preguntas y dale Alejandro por es que me ando silenciando porque hay hay obras prácticamente en mi casa entonces hay un ruido de vez en cuando se escucha un taladro brutal se escucha no sé una radial se escucha de todo entonces yo me silencio y justo es que ahora ahora ha parado pero va a volver a sonar taladro brutal taladro brutal una imagen muy poética un taladro brutal pero seguro seguro que es un taladro no será una bufela de estas no habrá fútbol luego pues Alejandro pues ya digo por liberar un poco esa metralleta de preguntas que tienes no sé si te quedan muchas por ir por ir finalizando yo creo y tengo muchísimo ruido que es horroroso no quiero no quiero que se cuele pero hombre a mí me gustaría a mí me gustaría hablar de pero ayudadme vosotros yo tengo preguntas ahí pero es que ahora mismo con este ruido no quiero yo me gustaría hablar un poco de de pretextos de la editorial pretextos y yo sé que Darío tú tienes muy buena relación con el con el editor con Manuel Borrás que que te parece que cuéntanos un poco sobre sobre la labor si crees que ha sido una gran labor pretextos porque yo la verdad que considero que es una una de las editoriales más importantes en España pero de verdad o sea no solo porque su nombre esté constantemente sino porque tiene una nómina de autores que cuando te acercas cuando descubres autores latinoamericanos en general y vas a pretextos y dices ostras si es que lo tienen aquí y es tremendo yo descubrí hace muy poco es que el ruido es horroroso no sé solo lo estás escuchando tú solo tú ¿sí? ¿no lleva? parece una nana que parece que tiene detrás una cuna bueno por ejemplo yo descubrí hace muy poquito a Guatanave a José Guatanave que es un poeta que me ha la verdad que me ha gustado bastante tengo que leerlo más y en pretextos está ¿no? entonces creo que la labor de verdad de pretextos es tremenda y hay algunos autores colombianos jóvenes que también están en sus filas entonces bueno Darío que me gustaría que me comentaras un poco sobre el proyecto de pretextos y cómo si allí lo sentís muy cercano en Colombia y luego también otra pregunta que tengo bueno ahora luego la digo no voy a ir mezclando pero tengo otra tengo otra ya va ya va ya calentó para dar lugar a tu siguiente pregunta mira para mí es muy grato hablar de pretextos yo conocí a Manuel Borràs siendo ambos jurados de un premio en Venezuela hace bueno el siglo pasado hace 25 30 años y me impresionó mucho él y después ya conociendo más la editorial yo tenía libros de los primeros de pretextos de manera que conocerlo para mí fue conocer ya a alguien cuya labora admirada después penetrando y conociéndolos ya a los tres a Manuel Borràs a Manuel Ramírez y a Silvia yo creo que el secreto está en que sus criterios no son criterios de empresa capitalista sino que son editores por el gusto de hacer libros por el gusto de hacer libros con contenidos que les interesen y que vean posibilidades o que les ha aconsejado gente muy cercana que les ayuda y también por el gusto de hacer libros que tocarlos y leerlos es un placer yo creo que esas dos motivaciones que en el fondo reflejan otra actitud en la cual ellos son muy obsesivos ellos nunca tienen prisa en alguna en alguna publicación ellos decían que lo que lo importante era ahora no soy capaz de repetirlo pero en todo caso lo que implicaban era que no iban a la velocidad que les quiere imponer el mundo que está corriendo tanto y esas solas actitudes ya responden a un estado del alma con el cual yo me identifico y ha sido muy grato ser autor de pretextos en la forma en que he sido porque en realidad yo terminé publicando poesía sin darme cuenta de lo que estaba haciendo en contra de mi prestigio como abogado y nunca me interesó mucho publicar ni estar en el escenario pero de pronto encuentro un editor que lo que hace es que ve mis versos y dice con esto si se puede hacer un libro y me quita todo el problema de encima tienen además unas antenas impresionantes yo por estar en el círculo de autores de pretextos pues tengo el gusto de poder soplar cosas pero cuando yo veo los resultados veo que lo que yo hago es completamente marginal y que lo que tienen es un acervo de información tal que produce hechos como este que lo resumo con una que lo cuento con una anécdota viene Manuel Borraza a Colombia y me escribió un correo diciendo voy a estar en tales fechas en la feria del libro en Medellín te agradecería si puedes reunirme en la feria a y me numeró los nombres de cuatro poetas ninguno de ellos yo lo conocía todos eran menores de 30 años tuve que llamar a la universidad de Antioquia que me ayudaran allá en la editorial A el resultado subsiguiente fue que en dos años después de Manuel estar reunido con esos poetas los cuatro están en el fondo de pretextos y yo juro que yo no conocía ninguno de los cuatro no soy yo el culpable que hace la influencia para publicar autores colombianos sino que es un tipo que es un editor que tiene ojos por todos los costados de su cabeza y que está observando con visión de 360 grados lo que está pasando y eso es asombroso la verdad es que es bastante asombroso también yo que le sigo en Instagram cada dos por tres hacen entrevistas y tienen vídeos con distintos autores y está constantemente Borras ahí trayendo libros no solo los suyos sino hablando de un montón de poetas y entrevistando a bastantes entonces la labor de pretextos está siendo encomiable para descubrir autores y eso y eso yo creo que es el verdadero oficio de un editor editar a a Luis García Montero no es ninguna proeza editorial es muy bueno tenerlo en un fondo pero no es no dice nada el talento de editor del quien lo haga porque es un hombre absolutamente consagrado el asunto está en descubrir los poetas que vienen y al ver esos cuatro muchachos que publican ahí en esa entrega de pretextos de los cuatro que les reuní en Medellín veo que son excelentes poetas y que no son una sola voz que hay uno que es soprano y hay otro que es tenor y hay otro que es barítono y que son estilos y formas de funcionar completamente distintas eso es realmente muy meritorio y yo no sé cómo hacen yo creo que y no porque en otras áreas del saber es lo mismo es decir uno ve la colección de filosofía y hay nombres que se hayan añadido a los lugares comunes de filósofos vía pretextos Agamben por ejemplo llegó al castellano por por pretextos y hay varios Agamben en la colección de poesía y podría decir lo de las otras colecciones también preguntan supongo que por saber el detalle que quiénes son esos cuatro poetas que mencionas en la anécdota es que yo tengo una memoria perra y no soy capaz de repetir los nombres a ver hay uno que se llama Wilson Pérez hay otro que se llama David Marín hay otro que se llama bueno María Gómez Lara y me falta uno que espero que no se vuelvan amigo mío porque se me olvidó el nombre pero es que ya ni el mío me acuerdo mucho menos del vecino y el otro que no me acuerde de los de los nombres de los poetas está implicando algo que quiero que no que no que no implique porque no es verdad y es que los he leído con mucho con mucha atención y con mucha admiración en realidad son poetas muy buenos los que está publicando pretextos efectivamente están 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 en el catálogo de pretextos así que aunque aunque se nos vayan de la cabeza de vez en cuando porque yo mira que sé cuatro autores y también se me van de la cabeza por completo así que pero bueno la idea es que pretextos los tiene publicados y les les cuida mucho que me llama tremendamente la atención para una editorial el trabajazo que está haciendo Manuel Borras Alejandro creo que tenías otra pregunta sí sí bueno una más perdona por el ruido pero bueno una última pregunta para no tener a Darío bueno que tendrá cosas que hacer y no queremos tampoco perdonar que no no saber cuál es el ruido que hay claro claro y os imagináis que ahora de repente mañana me tienen que internar porque es un chota en mi cabeza en realidad no hay ruido soy yo bueno a ver la pregunta mejor que te intervino hoy ¿cómo? según acabe el programa que vayas ya directamente al psiquiatra claro que vayas ya hoy directamente sí bueno pues a ver la otra pregunta Darío es que bueno yo te he leído te lo he leído en varias ocasiones en distintas entrevistas y también en el año pasado diste una conferencia inaugural si mal no recuerdo para la Feria del Libro de Madrid estaba como país invitado Colombia y hice una charla que recomiendo mucho para quien quiera acercarse a la poesía colombiana a la literatura colombiana en general porque está desde el desde el grande el más grande de todos que tú mismo dices que es Gabriel García Márquez y luego están muchísimos poetas y entre ellos poetas jóvenes algunos creo que lo has mencionado ahora Darío y hay otros o sea que ahí os podéis acercar a ese texto que está por ahí por internet lo buscáis y ahí tenéis una lista tremenda de poetas y narradores colombianos y su relación con España que eso es muy interesante y bueno yo por centrar un poco la cosa yo quería preguntarte por la labor por el escritor profesional tú concretamente Darío hablas de que no eres capaz de concebir la escritura como una profesión entiendo que bueno entiendo que porque la necesidad de la escritura viene cuando viene o me gustaría que me hablaras de esto y luego por otro lado también preguntarte por el proceso creativo hablas de que cada poema es como es propio tiene una manera de surgir y tiene una manera de ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? es demasiado larga la pregunta Alejandro ha sido demasiado la pregunta ¿qué has pasado hoy aquí Alejandro? parece la conferencia inaugural es la tuya no puedes efectivamente bueno ¿de verdad no se oye el ruido este de atrás? que no se oye apenas yo oigo de vez en cuando como si tuvieras no se oye no se oye que Alejandro ya así entre nosotros ¿cuánto le dijiste que iba a estar? 45 minutos como mucho como mucho y lleva aquí bueno pero se lo he dicho digo oye pero tal y él no ha reaccionado mal no sé bueno volaría que se hubiera ido corriendo tío mira se acaba de ir o se quedaría o sea se le desconectaría internet o saltaría algo así habrá pasado bueno prefiero pensar que se ha ido que ha dicho mira llevo aquí una hora ya está los 40 la pregunta de 40 años me dijeron 45 minutos y aquí está este hombre ha estado preguntando durante 45 minutos entonces yo me voy estamos especulando estamos especulando que ante la longitud ya no puedes exacto ante la longitud de la pregunta has decidido desistir de ella bueno a ver yo por centrar un poco y al grano la idea de la escritura como profesión la que que pegas le pones pues consideras que hay algo de en el mejor de los sentidos aunque no no es un muy buen sentido aunque busquemos el mejor no es buen sentido aunque sea una prostitución de la propia obra porque es verdad que estar produciendo constantemente es complicadísimo tienes que acabar escribiendo sobre cosas que tampoco te importan tanto quizá no una escritura tan pura y luego el proceso creativo como de diferentes de qué formas diferentes se manifiestan y cómo cómo es para ti en la poesía concretamente sí lo primero es esto la poesía no es una profesión pero es una obsesión que a todo el que le está inoculada la tiene 24 horas diarias es algo muy obsesivo y no es una profesión no es algo de lo cual podamos vivir habrá alguno que haya vivido la poesía pero es una excepción excepcionalísima lo segundo que en estas cosas no hay leyes universales cada caso es un caso distinto y uno no puede decir el camino que yo tomé es el camino es mi camino pero no es más que mi camino no es el camino de nadie más y cada uno tendrá que inventarse el suyo en el caso mío yo decidí muy joven no ser escritor profesional a pesar de que estaba obsesionado y tenía el impulso de los 18 o 20 años no sabía que no iba a ser escritor profesional en eso influyó mucho una frase que me pronunciaba mi padre y que muchos años después supe que era de Lope de Vega y no de mi padre el que escribe para comer ni come ni escribe y yo toda la vida lo que hice fue trabajar en otras cosas un tiempo como abogado como profesor como economista también trabajé y luego en un trabajo gerencial en el Banco de la República procurando ser muy cumplidor de mi deber laboral siempre por formación y por ética íntima y por perfeccionismo pero siempre obsesionado con la escritura y con la lectura entonces yo lo que hacía es que soy lo que en términos irónicos hace 20 o 30 años llamaban un escritor de fin de semana y eso es lo que yo fui toda la vida un escritor de fin de semana es decir me encerraba literalmente cuando estaba escribiendo novelas por ejemplo el viernes me encerraba y me quitaba la pijama el lunes y así escribí las novelas que escribí por las noches algunas veces y siempre desempeñando mi trabajo por aparte sin mezclar uno con lo otro cuando me jubilé yo creía que iba a escribir mucho más y por fortuna no fue así seguí siendo un escritor de fin de semana seguí escribiendo cuando tenía el impulso de escribir porque todo el fenómeno es un fenómeno fisiológico yo soy escritor porque necesito escribir para poder aclararme entonces muchas veces no estoy interesado en aclararme o no tengo la manera de escribir y no pasa nada no tengo plazos que es el otro tema que a mí me obsesiona tanto me obsesiona que yo escribo para una para un correo periódico de la editorial Luna Libros que se llama Gozar Leyendo escribo unas reseñas quincenales de libros y soy tan obsesivo que en este momento voy yo en octubre de este año en cuanto a las entregas porque si yo estuviera que pensar en que tengo que escribir lo que va a salir dentro de 15 días simplemente me enloquezco no sirvo para eso entonces no siendo escritor profesional descarte todo lo que tenga que ver con plazos para hacer cosas de escritura y lo otro es que yo creo que no hay ningún poeta vivo que somos la sociedad de los poetas muertos y nosotros los vivos tratando de cuando muertos nos llamen poetas a lo mejor pero en general estamos igualados en un desconcierto y en una y en una ignorancia de de lo que somos realmente que nadie tiene por qué coronarse a sí mismo si lo coronan es muy bueno porque es muy bueno que a uno que las cosas que uno haga le gusten a otros pero uno no puede creerse yo honradamente yo no creo poder decir soy un poeta soy un tipo que escribe versos y que me han servido mucho los versos y gracias a los versos pero que yo esté pues creyéndome las de que de que soy un poeta Dios me perdone pero no 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 soy capaz de hacerlo y como prosista también he llegado a lo mismo he llegado es porque me quiero deshacer de cuentos entonces invento parte de los cuentos para darles forma de novela y me deshago de ellos entonces también me ha servido más como estoy hablando más de terapias o de formas de vivir de equilibrar mis emociones que en términos de un estilo una escuela una forma ya cuando me meto a hacer el trabajo pues tengo que adoptar un estilo una escuela una forma y trato de hacer lo mejor posible pero el punto el click inicial es mucho más emocional mucho más irracional mucho menos apreciable por la burguesía pues estupendo la respuesta estupenda lo de escritor de fin de semana me recuerda eso que decía Gil de Viezma que él creo que lo sacó de Wallace Stevens que decía que él era poeta de domingo con conciencia de lunes o sea que por ahí más o menos viene la cosa pues no sé si Lorezo para acabar decirte que muchas gracias que ha sido muy agradable escucharte y preguntarte así si hay algo en camino si estás escribiendo ahora mismo alguna cosilla o si tienes algún proyecto entre manos bueno en camino hay una edición de un libro que me tomó siete años que se llama Indagación sobre los fantasmas que debe salir en abril marzo por pretextos es un ensayo que comenzó con una conferencia comenzó con que yo escribo los cuenticos sobre fantasmas eso llegó a que me invitaran a una universidad a dar una conferencia sobre fantasmas a que dada la conferencia esto fue en México en 2014 algún amigo me dijera eso lo tienes que volver un libro y yo fui tan ingenuo que le creí y los siguientes siete años voy a armar un libro sobre fantasmas me divertí muchísimo haciéndolo pero fantasmas te refieres a fantasmas de verdad o a poetas fantasmas prosistas poetas brujas aparecidos fantasmas folclóricos la patasola fantasmas en la literatura fantasmas en la filosofía todo general vale vale ustedes no saben que Kant escribió un opúsculo sobre los fantasmas por ejemplo eso lo cuento ahí en general sobre todo en el folclore en la poesía en otras formas de fantasmas como los dobles en fin ya lo verán es un libro de prosa un ensayo de unas 300 páginas que hace con textos y de resto en este momento estoy desclavo de un premio de literatura no puedo decir cuáles a pesar de que no tiene nada que ver con España pero no me autorizan a decir cuáles pero eso la servidumbre significa leer creo que alrededor de 100 novelas entonces estoy completamente estupidizado leyendo toda clase de estupideces leyendo de verdad que eso que se me podría ocurrir una novela así como de alguien que se enloquece por leer novelas eso nadie lo ha escrito y creo que podría intentarlo en el punto en que estoy leyendo malas novelas suena que luego te pondrán te arriesgarás a que te pongan luego el título de el renovador de la novela colombiana también imagínate el renovador de la novela de caballería me gustaría claro efectivamente pero lo de la poesía ya no aquí queda como queda grabado esto alguien en wikipedia seguro que apostilla a ese título y dice aunque él no se lo considera y pone ahí la cita el numerito de la cita o directamente Darío Jaramillo el que no ha renovado la poesía amorosa en Colombia pero es importante la cita eso que es lo relevante para wikipedia que tiene que haber un elemento constatable de que has dicho tú eso entonces como queda esto grabado ya está bueno pues muchísimas gracias Darío muchísimas gracias la verdad que sí y bueno casi se ha hecho de noche allí en Colombia es el tiempo que nos estamos llevando bueno pues ha sido un gusto muchachos muchas gracias igualmente no sé si deliré mucho a ustedes no más que nosotros no tienen una cara de mentirosos que tengan muy buenas tardes muchas gracias por todo coincidiremos en un futuro Darío un placer lo mismo aquí tienes tu casa Darío hasta luego venga escriban 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 y escriban vale hasta luego Darío que buena gente Darío la verdad que sí buena gente pues sí muy buena y sobre todo estando media hora más sí ahora voy a hacer yo lo que tuviste que hacer tú Mario que es darle aquí ya ha llegado Asturias la noche ya ha llegado la noche Asturias realmente no no es de noche todavía día pero bueno aquí está aquí está atardeciendo todavía aquí está atardeciendo pero como si las nubes y todo eso claro en Huelva como no sabes lo que son nubes las nubes claro no pues fíjate pues hoy estaba nubladillo ¿verdad Irene? hoy estaba nubladillo otra vez hablando a las paredes sí tienes un problema nada es mi amiga imaginaria tienes un problema uy uy ah pero esto espera bueno espera vamos a vamos a dar un contexto esto un background o no o no agilidad bueno no sé hola ahora te escuchamos sí porque te tenemos que meter y sacar nosotros hola María ¿qué tal? la la flamante ganadora del premio Tino Barriuso efectivamente del Tino Barriuso de este año con su libro Herederas es que estaba pensando el número iba a decir el número que era pero me he dado cuenta que no lo sabía entonces he tenido un cortocircuito ¿el cuál? es el cuarto el cuarto el cuarto ¿te gusta el cuarto? sí no me disgusta pero hay una cosa que me gusta más todavía y es que en la colección el libro va a ser el número no 800 espérate no espérate el número 789 no 88 no lo sé era el año de la revolución francesa el 1789 ¿no? la revolución francesa no la revolución francesa 789 789 justo pues el 789 el Herederas en la colección de Imperio y me hizo gran pero el tuyo no es Capicua no se ve una mierda el mío es Capicua pero son números seguidos 789 y el de Rocío creo que también es Capicua sí está bien pues nada enhorabuena cuéntanos cómo te sientes hablando un poquito del libro un adelanto de qué va qué nos vamos a encontrar hablando una amiguita una amiguita pues a ver el libro trata sobre las relaciones que se crean entre mujeres a todos los niveles afectivo amoroso de amantes de amigas de a nivel administrativo también eso no es un libro renovador de las relaciones entre hombre y mujer entre un funcionario mujer y el solicitante de algún no bueno no no hasta ahí la verdad eso no lo he abarcado eso no lo he abarcado pero lo que ha dicho Alejandro de si es un libro renovador de las relaciones entre mujeres en algunos aspectos no pero en otros sí y estoy pensando en uno concreto ten cuidado que este programa está siendo grabado puede quedar luego en tu wikipedia en tu wikipedia has renovado poéticamente las relaciones las relaciones entre mujeres un tipo bueno ya lo veréis no digo nada ya está oye María solo eso que se trata sobre las relaciones entre entre mujeres y la sobre las relaciones que tiene la mujer con la con la literatura y en concreto con con la creación poética ¿dónde estás? en la playa estoy si es que he venido a ver el atardecer estoy cerca de la playa no sé si se verá el mar a ver bueno es que estoy acompañada ¿sabes? el año que viene hay que hacer un premio como hicimos este año a la mejor conexión y este lo va a ganar seguro no puede ser que con los condicionantes tiene una luz espectacular con los condicionantes que tiene no puede ser que se la vea así pero ¿eso que es un iPhone 15? ¿o qué? yo que sé es que la verdad aquí hay unos colores ya te has ingresado María a los 2.500 euros del premio y te la has gastado un pedazo de móvil dime la verdad venga ¿cuánto has dicho? Alejandro ¿cuánto es? son 2.500 euros 2.500 lereles bueno con impuestos hay que pagar impuestos sí pero cuidado se nos va a Andorra no no ahora mismo está ahora mismo está en Cerdeña entonces María pero tú estás tú estás trabajando sí sí yo estoy bueno estoy con una beca que da el ministerio que se llama es un programa que se llama auxiliar de conversación en español entonces bueno soy como bien bien no me puedo quejar o sea entonces la declaración de la renta los los el porcentaje de hacienda sale a pagar entonces no devuelve no te devuelven nada no lo sé mira no me he puesto todavía a mirar esas cosas la verdad oye podías podías venir cuando hagas la declaración de la renta podías venir aquí y hacerla aquí en directo sería muy gracioso Mario sería muy gracioso que tú fueras un niño criado por hacienda para meterte en la administración y ser un topo ser un topo en cada contexto de hacienda como el proyecto de los nazis de hacer niños puros pero niños puros desde el estado y que no se aseguren de que la gente paga impuestos como es debido que buena interesante yo soy un niño puro yo cuando me saque la plaza ya empiezo a delatar a todo el mundo la luna que bonito bueno que María lo iba a decir ve la luna que preciosidad o sea es que bueno yo es que a ver no quería tirarme un triple podía ser la luna o podía ser una farola no lo sabía muy bien entonces no quería joder la farola que bonito la farola del universo que maravilla bueno perdón el del taladro brutal bueno bueno María pues enhorabuena muchas ganas de leer herederas te traeremos para entrevistarte con calma y que nos leas incluso algún poemilla cuando salga el libro que sale no tardando mucho ¿verdad? más o menos entre marzo y abril saldrá pues para entonces para entonces te traeremos con más calma a pesar a pesar de que el paisaje no será mejor por lo menos tendremos tu libro entre las manos bueno con esa calidad de conexión como si te pones a hacerlo en el metro o sea da igual efectivamente bueno dejo porque hubo un 3% batería María María solo una cosa nos puedes recitar el poema más corto de tu libro el más corto madre mía es que ahora mismo no lo tengo el más corto es que sé cuál es lo estoy pensando pero no quiero decirlo de memoria porque seguro que me equivoco pero eso es lo bueno que lo digas de memoria vale sí titula se titula todas tememos un dolor consolar a una hija no perdón consolar a una madre enterrar a una hija o al revés enterrar a una hija consolar a una madre me he equivocado si es que tiene dos versos como te puedes equivocar bueno es que es muy buen muy buen resumen de lo que de lo que tiene herederas que yo yo soy lector privilegiado del libro y es es tremendo tremendo es que enhorabuena es que merecidísimo que guay siempre confiamos en ti María ay se paga la dejamos así yo creo es que ya está ya está o sea la mejor conexión hay que recordar esta ay se ha apagado me encanta que se queda así se queda ahí ya está la conexión esta se queda bueno caballeros mira la luna como se ha quedado que parece un panchito la farola del universo es como como las llamitas estas como era el espíritu santo la llamita si 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 es ahí como como el espíritu santo está María está pasando pentecostés ahora mismo bueno que maravilla el alma el alma brotando brotándole de la coronilla bueno Mario tenía que contarnos una historia ¿no? que no no sé no no tenía que contar nada no sé le dije te dije el de about LAC LAC no no era una tontería de Luz Alberto de Cuenca pero que no requería la pompa como para decir Mario tenía que contarnos una historia era una cosa que bueno pero no requería lo dirás tú yo creo que si lo requiere pero si no sabes de que va no sabes de que va la cosa ya pero yo creo que si pero aunque sea por contraste porque luego sea una mierda aunque yo le dé pompa lo requiere no no a ver que cuéntanos espera voy a coger el libro en cuestión vale o el libro no en cuestión realmente no que estaba oyendo el otro día Luz Alberto de Cuenca como sabéis las poesías no completas ¿no? porque falta es lo lo recopilado que tiene Luz Alberto de Cuenca que llega hasta el 2009 que es el ¿cómo se llama? ¿cómo se llama el poema? El Reino Blanco iba a decir El Invierno Blanco El Reino Blanco ese es el anterior ¿no? la cuarta edición o la tercera imagino ¿no? El Reino Blanco nombre de película porno Luis Alberto de Cuenca Los Mundos y los Días ahí tenemos bueno sí que sí total que acaba de salir para los que no lo sepan la sexta edición esta es la quinta y es la sexta ¿qué pasa? que la sexta edición no conlleva mayor número de poemas es decir no ha añadido nuevos libros sigue siendo de 2000 perdón del 70 de 1970 a 2009 y él comentaba pues eso que es una sexta edición porque la quinta se había agotado no sé exactamente si tiene algún cambio que que conlleve ser nueva edición en vez de una represión pero bueno y él comentaba eso que no añade nuevos libros porque los libros que tiene actualmente fuera de esta colección los considera todavía vigentes que son los dos últimos que ha sacado y cuaderno de vacaciones que él considera que están vigentes no sé si vigentes se refiere a quizá a que forman parte de un ciclo vital en el que él está ahora mismo que bueno y por eso los nota todavía parte de su historia actual porque él comentaba que quizá cuando ya van a estas recolecciones pues ya forman parte un poco más de historia que de otra cosa y es cierto a mí me pasa hay gente que lee los que diferencia mucho pero yo cuando leo un poeta y lo leo en poesías completas me cuesta luego me dicen ¿cuál es tu libro favorito? ni me acuerdo porque como lo vas leyendo de seguido yo no sé paro tanto no sé bueno y también comentaba que él no creía que fuese a añadir más a este libro que en todo caso pensaría en un segundo volumen pero claro ¿el segundo volumen cuándo? si tiene que hacer ya un segundo volumen habría que esperar porque no va a hacer un segundo volumen de tres libros aunque son más bien extensos pero pero claro si está hablando de que recopilar conlleva ya un poco dejar atrás esos libros ¿no? como que pasen a formar más parte de la historia que que de de la bueno de la vida actual claro ¿cuándo veremos ese segundo volumen de Luis Alberto Cuenca? pues imagino que dentro bastante no sé o a lo mejor le convence ni saca esos tres libros pero no sé pues yo creo que ya será algo póstumo póstumo prácticamente porque si no sí que esperemos que sea dentro de mucho pero bueno esto lo comentaba porque precisamente no sé si lo hemos hablado en programa ¿no? o fuera de programa lo hemos hablado que claro que ya 2009 ya bueno van tres libros ¿no? que para quien quiera hacerse con la poesía de Luis Alberto de Cuenca ya es hacerse con una poesía bueno de hace bastante ¿no? de hace ya 13 años sí pero parece que va a seguir siendo así parece que va a seguir son tres libros desde ese Mario desde el Reino Blanco han sido tres sí cuaderno de vacaciones es que cuaderno de vacaciones blog de otoño y me he parado porque me he visto la rima no no he dicho me la van a y luego el último que lo tengo por ahí que no recordará el nombre que me disculpe Luis Alberto espérate un segundo que a lo mejor no era un taladro brutal lo que tenías ahí detrás sino los gritos de alguien don Alejandro sí que estaba Alejandro ¿cómo es eso de que estaban casi en tu casa? que he dicho casi no casi una hora he dicho casi una hora ¿no? algo así he dicho no yo creo que has dicho algo así como que como que estaban prácticamente en tu casa algo así has dicho pues pues no bueno es mi tío realmente es mi tío que está arreglando algo porque bueno no sé el extractor de la cocina hace contacto con alguna movida y se ha ido toda la mierda entonces pega pues eso hay problemas ahí de cortocircuito y movida oye Alejandro te quiero hacer una pregunta ¿tienes alguna noción algún concepto sobre electricidad? no la verdad es que me quedé en los circuitos de tecnología estos de la bombillita y no sé si lo hacéis vosotros en un tampoco sí tampoco está tan alejado de la realidad eso ya ya pero que me he quedado ahí en esa simplificación en vez de con un cable son tres pero bueno sí pero que me he quedado en esa simplificación ¿tú vas más allá de cambiar una bombilla? la verdad es que ni cambio bombilla siendo sincero ni cambio bombilla pero no más allá bueno una vez creo que sí cambié una creo que fue una vez sí una vez fíjate una vez hice el esfuerzo ¿cuántos don Alejandros se necesitan para cambiar una bombilla? Alejandro no Alejandro se queda sujetando la bombilla y hace que gire en el mundo claro bueno vale es que quería saber eso que me ha hecho gracia cuando has comentado lo de tu tío que está arreglando y tal y he dicho a ver cuánto sabe Alejandro de esto yo nada la verdad es que no no yo tampoco no te creas que mucho más pero la verdad es que el vivir el vivir independiente te hace tener que ir aprendiendo cosas que te van ocurriendo en el día a día también os digo Alejandro no sé si se ha paralizado pero también te digo que el vivir de alquiler también te soluciona muchas cosas porque todos los vallos eléctricos incluidas las bombillas le corresponden al casero sí hombre llama a todo tu casero diciendo que una bombilla te manda a tomar por culo oficialmente sí vale pero hay una diferencia entre ser gilipollas y o sea y que no te timen técnicamente debería técnicamente debería de comprarte las bombillas aunque te la cambies tú el casero debería de de hacer el gasto en las bombillas pero yo digo la realidad tenía todas mis bombillas yo las compré yo compré varias de bajo consumo en la casa donde estaba antes para gastar mucho menos y por bueno y por ecología también vamos más que por el dinero por ecología y y me las dejé todas en la otra casa así pues es el el deber el deber de los inquilinos una de las primeras notas que se sacan traes bombillas nuevas que gastan menos y si en el momento en el que te marchas se intercambian de nuevo yo tengo todas las bombillas cambiadas no sí sí lo tenía que haber hecho pero no se me pasó y están ahí están en un cajón las bombillas viejas bueno Alejandro Alejandro ya está en su puñetero mundo porque ya le le toca la merienda ya Alejandro le toca la merienda la comidita no sé si nada hay en tu merienda Alejandro a ver has traído no sé si darán tiempo a merendar tremendo decasílago pero que digo que has traído alguna recomendación o no pero bueno puedo recomendar algo algo no a ver bueno ya para que la gente lo sepa esto ya la semana que viene ya volvemos a la a la normalidad aparente no sí es el 20 día 20 así que más o menos normalidad no a ver lo digo porque hoy estamos a un horario raro sí que volvemos volvemos a las 12 sí con cosas sí yo ya acabo mi oposición así que podemos volver a dedicarle tiempo a esto yo empiezo la zarzuela pero eso quiere decir que me meteré en menos berenjenales así que podré pararme a mirar cosas sí bueno ya te has metido puedes decirlo el que el berenjenal que nos comentaste y el que te habías metido ah bueno pero eso llevo llevo un mes y pico ya ya estuve cuando estuve en Málaga y en Granada ya les di la murga a todo el público ya es como estuviste haciendo campaña no fue campaña porque además es que ahora es verdad ahora hay que enterarse de los resultados de Castilla y León León y Castilla bueno dilo pero no fue campaña es una recogida de firmas que estamos haciendo pero ya 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 daré a la murga porque lo voy a decir por redes en el momento en el que lo tengamos todo instaurado es que se van a poner puntos fijos se va a hacer un mapa para decir dónde puedes ir a firmar pero te has metido en un partido político ¿no? sí estoy dentro claro pero sí soy militante de un partido político sí pero es un partido a ver qué tipo de partido es un partido político pero luego es nuevo no es nuevo porque nació nació los primeros movimientos que hicieron fueron en 2004 creo que se institucionalizaron creo que me conozco mejor tu partido yo que tú en 2008 pero pero o sea no es no es nuevo lo que pasa es que ahora tienen un nuevo equipo de imagen sorprendentemente y y llevan un par de años haciendo unas cuantas cosas interesantes salieron en la prensa porque su sistema de de transparencia y de actualización de datos y de no sé qué invirtieron mucho ahí y consiguieron un programa informático que cogieron unas cuantas medios y unos cuantos partidos no invirtieron en imagen todo este tiempo y entonces efectivamente y entonces Vox Vox es de 2013 o sea que ese no es no es Vox no es Vox es un partido muchísimo más es un partido que se basa en la solidaridad la ciudadanía y los derechos humanos vale pero la iglesia también pero yo es lo que te quiero preguntar es un partido no Vox yo creo que no veo por qué no coincide pues porque Vox no es solidario bueno es verdad porque en 2013 Vox no es solidario Vox no defiende los derechos humanos eh y además clarísimamente y lo dicen y si miras sus no hombre fuera a ver fuera de coña lo decía de coña pero hombre los derechos los derechos humanos si los defiende porque si no estaría ilegalizado eh bueno otra cosa hay una diferencia hay una diferencia entre entre digamos otra cosa perdona otra cosa perdona espera un momento dejadme hablar otra cosa es que ellos internamente no los defiendan eso es otra movida pero que el partido si no los defendiera es que tendríamos que aquí montarla gordísima los derechos humanos los derechos humanos que una cosa es cumplir la ley y otra cosa es defenderla claro y que además los derechos humanos pero hablamos como partido como partido lo defienden si no lo defendieran es que tendríamos que ir a quemar su sede ahora y no hay que hacerlo porque no lo dicen así que bueno que hable el que sabe más de leyes que yo todavía no estoy informado pero los derechos humanos son unos son unos papelitos que son recomendaciones la ley española es la que tienes que cumplir la constitución efectivamente para ponerse el partido político pero la constitución la tengo en un cajón ya dice que somos ciudadanos todos y todas esas cosas entonces y tiene ciertas cuestiones interpretables que Vox interpreta como a su manera podríamos justificar podría defenderse la posible ilegalización de Vox según ciertas cuestiones que ponen en sus bueno pero que si es un partido cristiano no es un partido cristiano de hecho ahora mismo estamos votando en vez de confesarnos a confesionales como hacen la gran mayoría de partidos y la gran mayoría de tal está ahora mismo pasándose o intentándose pasar una votación sobre pluriconfesionalidad aunque por un mundo más justo se llama el partido nació en 2004 o 2008 con una base católica muy católica y centrado desde pues eso desde plataformas como Caritas y tal y asociaciones de cristianos no de Lopus nacieron eso muy metidos por ese campo al final ahora mismo tienen muchísima representación de todo tipo de hecho hay musulmanes hay evangelistas hay un negro hay hay más hay más de un negro hay unas cuantos hay unos cuantos inmigrantes que los que están legales pues se afilian y los que están ilegales están trabajando con nosotros situación irregular sí los que están en una situación irregular vale sí que es la razón por la que estamos ahora mismo pasando una iniciativa legislativa popular para proponer una regularización extraordinaria pero aún así que el caso es que no no es un partido no es el partido cristiano es ahora mismo dentro de nada supongo que se podrá decir si somos aconfesionales o pluriconfesionales porque cogemos la religión que profesamos en mi caso es el catolicismo practicante pero hay ateos hay agnósticos hay musulmanes hay de todo tipo de personas y la defendemos desde la política y eso es eso es por un mundo más justo derechos humanos ciudadanía global y pluriconfesionalidad yo quiero ver vuestro programa electoral que no lo he visto en la página web pues ya porque la página web la acaban de renovar y dicen que es porque para para hacer más accesible las cosas a las que le interesa a la gente pero en realidad se ha convertido un chocho yo no entiendo esa web a mí me ha costado la web parece un no puedo decir no puedo decir lo que dije ayer aquí y además y además no tienen centralizadas las cosas pero en en instagram y en twitter para lo poco que se mueven yo hablo desde militancia de base yo no estoy no estoy en no estoy en las cabecillas y entonces quiero decir yo lo que puedo decir puede ser cualquier cosa que me esté equivocando pero en twitter por ejemplo ahora para las de castilla y león han publicado 190 y no sé cuántas razones y iniciativas que quieren que querrían defender para para castilla y león es políticamente incorrecto que lo mira lo que acabo de poner por whatsapp no lo leas en alto es políticamente incorrecto que parece eso la web voy a decir que es para mi gusto demasiado aséptica vale aséptica mejor te gusta más la palabra esa que lo que yo he puesto por whatsapp si si vale muy aséptica muy centrada en cuatro en cuatro detallitos sirve para conocer el partido porque tiene tienen los enlaces más cercanos a las últimas conferencias que hicimos que hicimos que se hicieron que yo no estuve todavía y para conocer algunas cosillas como los objetivos principales la ciudadanía global la página web del cielo por eso lo asocio con los cristianos y todos vestidos de blanco y luego por cierto es que lo siento estoy aquí troleando pero es que vuestro secretario general parece a Voldemort se parece a Voldemort pues según yo que le he oído hablar me parece muy majo y según me han contado las personas que le han conocido que es un amor de persona que es majísimo es súper amable y súper cercano es que no es el secretario general es el portavoz el portavoz general y por cierto las siglas MJ y eso que ya está arreglado que antes era PUNJ no pero MJ Alejandro Plans es el es el el portavoz pero aún así es un poco pero no es el único o sea no es el jefazo porque es es streamembre por un mundo más justo por un mundo más justo streamembre por un mundo sin muggles tiene podría ser ¿no? tiene tiene portavoz coordinador y signatario bueno ¿y tú qué quieres ser Lorenzo? si es que aquí vamos a ver yo estoy de mano de obra yo estoy trabajando porque estamos internados pero con aspiraciones al partido de Astur yo estoy intentando yo soy mano de obra he venido por un mundo más justo a trabajar pues ahora por la iniciativa legislativa popular para una regularización extraordinaria de personas extranjeras trabajando en España y en un futuro para poner todo todo lo que pueda coche manos gasolina mupis contactos con el ayuntamiento o lo que corresponda para la sede que se está formando en Asturias pero yo no voy a ser parte de la coordinadora trimembre no soy pero conozco al que se va a presentar de portavoz conozco a la que se va a presentar de coordinadora conozco a la asignataria son todos muy amables muy majos y cuando salga adelante pues ya iré dando más la murga pero tampoco no hay esta presión amical de tener que votar porque estás tú ahí estás listas o lo que sea no yo cuando lleguen momentos de votaciones lo debatimos y lo hablamos en detalle y estas cosas y votáis lo que le dé la gana efectivamente lo que solo hagamos aquí no aquí no digo en privado que cada uno que vote lo que le dé la gana no es una no no estoy y además no quiero vender el partido porque quiero vender las acciones del partido las cosas que está intentando hacer el partido que yo me he mal acostumbrado yo yo siempre había sido esto me viene de familia de de aquella izquierda que nunca sacábamos votos que nunca sacábamos escaños vamos excepto o sea de la que fuimos perdiendo escaños bueno izquierda unida vamos tampoco tengo problema en decirlo entonces claro ahora ya me he mal acostumbrado a que a que a que ahora es un partido bueno la cuarta fuerza del gobierno la cuarta fuerza en el gobierno estas cosas Podemos o quien sea tampoco yo no es que me aliene con Podemos ni con tal ni ni siquiera con Izquierda Unida pero claro que me he mal acostumbrado a que mi voto sea útil sirva para sirva para un entonces claro ahora pienso claro es que votar un partido que no va a conseguir seguramente un diputado no es nada de nuevo no es una cuestión y antes era un de perdidos al río porque siempre era siempre era igual pero ahora es que ya uno ya mira te voy a decir de perdidos al río si que sería interesante sacar algo en Europa en Europa porque son los más fáciles de conseguir y en el momento en el que tienes un diputado europeo ya tienes ya recibes un poco más de apoyo institucional y económico que es lo que quiero decir creo que son como 500 militantes en Por Mundo Más Justo son poquísimos entonces es muy difícil ¿Qué? Ah 500 has dicho ¿Sí? Ah vale 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 perdón perdón te había entendido otra cosa son son muy poquitas hay muy poquitas personas apoyando económicamente el proyecto y se están intentando sacar adelante cosas muy chulas y yo de verdad no es por conseguir votos y no es por tal sino porque me parece un partido que está enfocándose hacia la acción hacia hacer iniciativas para sacar adelante independientemente de conseguir asientos o no que no es lo relevante para nada o al menos desde luego no hemos hablado de hecho intentando formar la coordinadora aquí en Asturias ha sido muy bueno yo pongo manos y hago lo que queráis pero no quiero estar en la coordinadora yo soy mano de obra yo vengo a trabajar y ha habido muchas personas que han dicho eso de vengo a trabajar no quiero aquí ponerme delante de la gente a decir os traigo la verdad gente sin ego gente humilde como nos gusta como en este programa gente humilde además de verdad yo me lo estoy pasando muy bien con las reuniones Alejandro no va a volver Alejandro parece que no va a volver no mensaje de voz pero a ver maldito estupendo estupendo lo escuchas tú espera vamos a escucharlo un segundo me voy a silenciar porque no sé que diga de repente espera un segundito que te digo si dice algo porque el historial no no espera el silencio y lo pongo un segundo vamos a hacer esto en dinámico vamos a escuchar a Alejandro que dice se me ha ido esto a tomar por culo y ahora sí el wifi sí está pero no he entrado porque Irene se va ya y ya es absurdo y entendía que habías acabado ya que lo que ha pasado es que no se ha apagado todo y se ha ido internet se ha ido el wifi bueno mucho texto que no va a volver que juntó no sé qué cable con no sé qué otro y explotó todo vamos que la ha liado parda a su tío ha tenido que ir a cambiar una bombilla ha tenido que ir a cambiar vamos a acabar ya mira solo por no dejar sin recomendaciones pero ya van dos semanas por cierto recomendé la semana pasada The New Pope y The John Pope perdón The John Pope y luego The New Pope esta segunda temporada y me lo estoy reviendo me lo estoy viendo otra vez es que qué bueno es es que no solo es bueno primero certifico que es que el cine es no el séptimo arte es el primero es el que reúne la imagen el sonido la lírica porque es que es una serie que ya no solo que las imágenes en ciertos momentos destilen una lírica que me gusta decir a mí cuando se dice es poesía esta película no no a mí yo más bien diría que hay una lírica hay un elemento lírico en las imágenes pero es que tiene poesía la propia estaba hoy viendo un capítulo y estaba diciendo un discurso y estaba pensando joder es que esto podría ser un poema total literalmente podría ser un poema figurativo y tal pero vuelvo a recomendar de verdad que la gente la vea de John Pope empezad por el Papa Joven y luego seguís por el nuevo Papa que es la segunda temporada pero bueno como no quería dejar tampoco a la gente sin su recomendación diaria porque supongo que aquí la gente pues eso recomendamos una cosa y en una semana se lo ha visto efectivamente lo ha consumido claro por favor dice debería hacer un premio al mejor seguidor pero Juan Carlos Juan Carlos seguramente no se presente él es como por un mundo más justo él no él lo propone él hace el trabajo poner las manos pero él no quiere Juan Carlos va a revisar todas las solicitudes efectivamente pero él no se presenta bueno total que por recomendar algo hoy y ya la semana que viene traeremos algo o algo de verdad la típica recomendación habitual tuya o de Alejandro pero es un poco la rutina os traigo esta novela que nunca suelo traer novela de Cormac McCarthy Meridiano de sangre muy famosa novela hiper famosa uno de los típicos libros así más famosos de la literatura americana ¿cómo se escribe? ¿el qué? esto Meridiano McCarthy lo veis ¿no? Meridiano de sangre ¿vale? se desarrolla en principios de 1800 si no estoy equivocado y está muy interesante yo todavía no me la he acabado ya os digo es la típica novela que todo el mundo se ha podido leer a lo largo de su vida porque son estas novelas muy prototípicas de la literatura americana de hecho Harold Bloom que murió hace un par de años ya Harold Bloom o el año pasado quizá no recuerdo hace aquí un textito a la contra que dice en el umbral del siglo XXI me parece la obra imaginativa más impresionante entre todas las de los escritores estadounidenses vivos y bueno es una novela así un poco es un poco onígnica ¿no? sobre todo la narración de hecho no hay no hay diálogos los sí que se narran en tercera persona es decir dijo el chico el protagonista es también anónimo el chico se le llaman todo el rato un chico y bueno es un como se enrola en el ejército en la época de las guerras con México en Estados Unidos y se inicia una partida de caza un tanto irregular se meten por ahí personajes de la historia americana o de la de la literatura americana bueno la fábula americana como el juez Roy Bean ¿no? bueno muy interesante la verdad es que me ha sorprendido sobre todo por la el estilo narrativo y por bueno por la la fluidez ¿no? es vamos una recomendación para esta semana cortita además 380 páginas por cierto me ha parecido curioso también esto lo voy a enseñar que esto no lo había visto yo muy que es esto que veis aquí esto es el resumen el resumen del capítulo ¿no? pero un resumen muy telegráfico ¿no? voy a leer el primer capítulo para no desvelar nada ¿no? pero dice el resumen del primer capítulo infancia en Tennessee se va de casa New Orleans peleas leyeren nakogotches que no sé qué es el reverendo green el juez Holden una refriega todvin incendio del hotel retirada parece un telegrama y me resulta curioso nunca lo había visto en un es llamativo sí es muy buena forma de está guay y bueno pues nada hay que dar la recomendación de esta semana la siguiente ya uno de vosotros dos la traerá y y se adhirirá más a lo habitual yo la verdad es que no no he contado como me gusta a mí contar algo así un poco la historia detrás del del asunto a recomendar pero pero bueno como no había nada pendiente y estamos en horario raro pues bueno aquí queda excelente pues ahora hora cincuenta de programa vámonos a la mierda por favor sí aquí ya es de noche aquí ahora ya sí aquí todavía queda un poquito de luz pero ya toca bajar la persiana que ya está entrando el frío oye excepto que ya no es hora de merendar ya no es hora de merendar y aún así se te junta con la cena ya se te junta con la cena yo tengo ensayo así que voy a merendar porque si no muero bueno pues nada con mucha suerte y nos vemos la semana que viene a las 12 con la semana que viene a las 12 no recuerdo ya si tenemos el invitado hay que invitarle ya bueno creo que tenemos el de la llamada ¿no? hoy he sentido la llamada ¿qué llamada? el de la llamada Alejandro no sé no sé mi vida ha empezado a partir de hoy todo lo que pasó antes de la oposición no cuenta efectivamente pues nos enteraremos de quién viene por las redes sociales seguidnos en Twitter y en Instagram ahora sí oye que que frío hacerlo esto lo hacemos a la vez el tuyo el qué el Alejandro darle a finalizar o el no la despedida de siempre no sé si encajará sí vamos a hacerlo venga la de tres una dos tres hasta luego hasta luego rutinófilos tres y ya está ya podemos acabar hoy sin sin nada sin más